Música Estamos cerca del puerto de los Alamillos, en el Parque Natural Sierra de Grazalema y a mi espalda se encuentra la chaparra de las ánimas. Se llama así porque aquí se sacaba corcho que se destinaba a ser vendido para obtener dinero para misas para las ánimas del purgatorio, para facilitarles la llegada al cielo. Y esto es uno de los muchos llanos que se encuentran en toda esta zona, que podemos encontrar por efecto de la erosión y de la acumulación de tierra que se desarrolla en las laderas y en los márgenes del río Gaduares. También llamado Campobuche. Es un río bastante peculiar porque vierte hacia la serranía de Ronda, hacia el este, mientras que la vertiente habitual de todos los ríos o de la mayoría de los ríos de Grazalema y de toda esta zona, vierten hacia el oeste. Otra de sus peculiaridades y de sus características es que se cuela en la boca de hundidero, en la cueva de hundidero, y sale cuatro kilómetros y medio, prácticamente cinco kilómetros después, pues sale por la boca de gato y es un afluente del río Guadiaro. Estamos en los llanos del Álamo. En toda esta zona es muy característico. Entre las rocas calizas aparecen de vez en cuando estos llanos, que pueden ser desde muy grandes, muy grandes, con los que tenemos en los llanos del Ibar y en los llanos del Republicano, de tamaño un poco más pequeño, que se llaman ubalas. Un ejemplo podría ser este y otros de tamaño más pequeño todavía, que son dolinas más pequeñas. Es característico de los paisajes calizos. El material que forman las rocas calizas es rocas de composición de carbonato cálcico, que a veces se mezclan con las arcillas en su formación y forman lo que se llama las margocalizas. Esas rocas son insolubles en agua, pero, sin embargo, cuando es agua de lluvia, el anidio carbónico se mezcla con el agua de lluvia y forma ácido carbónico, que es un ácido débil, pero lo suficientemente fuerte como para atacar a las calizas, a las rocas calizas, y se forma el carbonato cálcico, lo transforma en bicarbonato cálcico, que ese ya sí es soluble. Ese ya sí es soluble en el agua. Y, sin embargo, deja un resto, que son materiales arcillosos, las arcillas de las margocalizas, y eso no es soluble. Eso forma una serie de pequeñas partículas, de limos, que es arrastrado por la erosión hasta las zonas llanas, donde se van rellenando esas zonas llanas, como la que tenemos aquí a toda la derecha, en los llanos del Álamo, se van rellenando y aparecen estos materiales, que antiguamente eran muy cotizados por los agricultores, porque es una zona muy fértil y se desarrollaban muy bien los cultivos, sobre todo los cereales y otras plantas herbáceas. En todas estas zonas, las zonas más llanas, a veces tienen unos sumideros, que se tragan el agua, el agua se acumula, cuando llueve en gran cantidad, el agua de lluvia se acumula, forma pequeños lagos, o pequeños estanques, y otras veces el agua se pierde a través de esos sumideros y recarga los acuíferos que se sitúan debajo de las zonas calizas. Otras formaciones típicas en las zonas calizas son lo que se llaman los torcales, que un ejemplo muy cercano lo tenemos en Antequera, y son las zonas más pequeñas que se llaman ollas. La diferencia entre el torcal y la olla es que el torcal tiene las paredes de las rocas calizas abruptas y los llanetes en esa zona, entre las calizas, es donde se desarrollan esas formaciones de pequeñas dolinas y las ollas, sin embargo, pues las paredes de esas rocas calizas son menos abruptas que en los torcales. Y a continuación, pues vamos a ir a ver algunas peculiaridades y algunas curiosidades que aparecen en este ecosistema. La actividad humana se ha desarrollado en estos llanos desde hace muchísimos miles de años. Aquí tenemos un ejemplo, esto es un dolmen. Este dolmen se llama de lálamo o también dolmen de patagalana. El nombre parece ser que hace referencia a un personaje que vivía por aquí que le llamaban patagalana porque tenía una pierna que funcionaba bastante mal o que funcionaba un poquito descompensada de la otra y como se movía con un movimiento un poco peculiar, pues le llaman por aquí, le llaman a ese movimiento, pues una pierna galana o una patagalana. Y esto es uno de los muchos ejemplos que tenemos de que la actividad humana se ha desarrollado durante muchísimos años aquí. La presencia de este dolmen y luego terrenos, terrenos de cultivo en las zonas más bajas y pastoreo en las zonas más inaccesibles para poder ser cultivadas. Estamos junto al arroyo de los Álamos y aquí tenemos un pozo de acumulación de agua. Es un hueco, un agujero que se ha hecho en el suelo de cierto tamaño, varios metros de profundidad y se ha rodeado de una pequeña muralla de piedra, de una pequeña pared de piedra. El objeto de esto es evitar que las aguas con el barro entren, tendería a colmatar y a rellenar el pozo, el agujero, otra vez. Aquí este pozo es un pozo de acumulación, tiene agua siempre, siempre. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que se acumula en estas zonas llanas es muy grande. Hay muy poca pendiente, entonces aquí se tiende a acumular agua en el suelo este con tanta cantidad de arcilla como tiene. Es un suelo fresco, es un suelo que acumula una enorme cantidad de agua. Las rocas son rocas de tipo blanquecino, de un gris claro, calizas, típicas de la zona, como estamos viendo en todo este matorral y monte de encines que nos rodea. Y tenemos una pila, una vieja pila de lavar que es de otro tipo de roca completamente diferente. Esta la han traído aquí, esta no era de aquí, esta roca no es de aquí. Es una roca arenisca, más fácil de trabajar que la caliza, más digamos que se trabaja mejor con martillo y cincel, se hace bien, lo que pasa es que esta presenta la particularidad de que se ha rajado, se ha rajado y por lo tanto ya no sirve como pila de acumulación. Lo que no sabemos es los años en que estuvo en uso antes de que se rajara. La raja es casi una consecuencia natural en este tipo de roca, es decir, que se partan, es una cosa muy natural. ¿Por qué? Porque todas estas rocas tienen pequeñas fisuras, esas pequeñas fisuras se llenan de agua, de lluvia, de agua de las heladas, de todas estas cosas, y cuando esa agua se congela por efecto del frío, de las heladas del frío, pues la grieta se ensancha y la roca acaba partiéndose. ¿Por qué creemos que esto es una pila para lavar? Pues sencillamente porque tiene en el lateral, tiene otras dos piedras colocadas y ahí era donde se restregaba para hacer que se lavara. Y otra curiosidad que quería mostrar es que es esta planta, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué hacemos con esta planta aquí en la mano? Bueno, pues esto es lentisco. Esto es una planta que se usaba mucho para curar las heridas de las cabras, sobre todo de las pezuñas y de las patas de las cabras y de las ovejas, que era lo que aquí había en toda esta zona. ¿Y qué propiedades tenía? Bueno, esto cicatrizaba, ¿eh? Esto es una planta que cicatriza y que tenía poderes casi mágicos, curativos y todas estas cosas. Se extraía un poco de la corteza, la corteza es fácil de sacar, se extrae la corteza y se hacían unos trenzados, unas pequeñas hebras trenzadas de la corteza esa y con eso, como desprende unos olores y tiene una serie de aceites y de aceites esenciales y una serie de propiedades que le decían que esto curaba las pezuñas y las patas de cabras y de ovejas. Luego, posteriormente, también se ha usado para evitar, como huele, tiene un olor muy peculiar y un olor fuerte, es un repelente de los insectos. Entonces, se ha usado mucho en el campo, se le colocaba en sombreros o se llevaba en ciertas partes para evitar las moscas en verano. Entonces, se mueve así alrededor y desprende unos olores y esos olores hacen que las moscas no se te acerquen en verano. Dicen... Yo la pruebo y funciona. Os lo puedo recomendar. Un buen repelente de moscas y de mosquitos. Estamos en una de las paredes rocosas que cierran en gran parte del llano del Álamo. Aquí detrás tenemos ese murallón de roca caliza y en la parte alta, pues seguramente vamos a encontrar lo que se llama un lapiaz, que es un terreno con muchas rocas calizas muy erosionadas por efecto de la lluvia y de la disolución del anidio carbónico en agua de lluvia actuando sobre ellas. Esta encina forma parte de un bosque aclarado de encinas que en realidad es un bosque abehesado de las encinas en el cual, pues para intentar conseguir el máximo posible de terreno para cultivo de cereales pues han hecho una serie de majanos y de majanos que son acumulaciones de rocas calizas. Estas rocas calizas lógicamente proceden de desplazamiento de desprendimiento del murallón este del farallón calizo que tenemos a las espaldas. Y esta encina tan magnífica pues llama la atención porque es una encina que en el tronco de la encina crece hiedra. Entonces tenemos una encina con una hiedra que crece en su interior. En este tronco de la encina han sido aprovechados el hueco de los troncos ha sido aprovechado por esta hiedra pues para desarrollarse y crecer y tener un tamaño verdaderamente extraordinario. La hiedra aprovecha la estructura de las ramas de la encina pues para desarrollarse para crecer y para buscar luz y hacer también su trabajo y su fotosíntesis que es su modo de vida aparte de parasitismo que sin duda ejerce sobre la encina. Nosotros por llamarla de alguna manera porque desconocemos el nombre la llamamos la encina preñá porque es una encina que está preña de una hiedra curiosamente. Bueno, estamos en la parte alta del murallón calizo que hemos visto antes y aquí se puede apreciar perfectamente lo que hemos lo que se denomina la piaz es estas formaciones estas erosiones que ocurren sobre la caliza y al fondo vemos algunas de en la parte de la parte superior del murallón calizo y en los huecos y entre todos esos huecos pues que crece pues encina de mayor o menor tamaño según el el aporte que tienen de suelo que siempre es escaso en esta zona crece matagallo como este ejemplar estos pequeños ejemplares que tenemos por aquí crece hiedra incluso en la pared rocosa pues hemos visto hasta higueras y todo estamos en el llano de la matanza se llama así porque en el aprisco aquel que vemos al fondo a la derecha formado por una serie de rocas apilar alrededor de un hueco en el macizo rocoso que se utilizó en algún momento como como eso como aprisco de ganado para recoger sobre todo cabras y ovejas que era lo que había por aquí antiguamente pues ahí ocurrieron unos hechos difíciles de calificar en tiempos de la de la guerra civil bueno posteriores a la guerra civil bueno en realidad ocurrieron el asesinato de una serie de personas que estaban tiradas por aquí en el monte de maquis y aquí fueron atrapados y aquí mismo los asesinaron y esta encina que tenemos aquí detrás se rajó hace no muchos años ahora tres o cuatro años y la causa era que se acumuló peso en un lateral también la putrición de la parte central del tronco y sobre todo eso la falta de cuidados que hizo que el peso se acumulara en la parte lateral y él fue el mismo peso quizás un día de tormenta pues la tiró al suelo y la derribó y aquí está la encina los restos lo que queda de la encina claro estamos en el llano de zurraque como se ve eso es una una gran dolina allí en un punto determinado tiene el sumidero en la parte más baja tiene el sumidero que este sumidero está taponado y acumula agua pues prácticamente durante todo el año todo todo el llano alrededor está con una pared de piedra en algunos sitios está bastante derruida en otros sitios se conserva y la función de esa pared de piedra era evitar que el ganado ya hemos comentado que son sobre todo cabras y ovejas pues accediera al llano en momentos o en tiempos de cultivo del cultivo de cereales también en los sitios donde había más piedras pues esas piedras se tendía a acumularlas en forma de de majano acumulación de piedras y el resto del llano pues se cultivaba actualmente lo que hay en estos llanos y en este en concreto son vacas vacas de raza retinta que bueno tampoco conviene acercarse mucho a ellas sobre todo sobre todo si están si están parías es decir si tienen terneros no conviene acercarse en cuanto a la vegetación pues hay poca vegetación porque fundamentalmente se quitaba precisamente para conseguir terreno de cultivo y evitar que el árbol con sus raíces y sobre todo con la sombra impidiera el crecimiento de los cereales entonces los árboles que quedan son pocos están sobre todo en el borde del llano en todos los alrededores del llano y quedan pues eso algunas encinas también de buen porte y algún quejigo que se nota ahora mismo por el color más claro que tienen sus hojas y en este invierno como no está haciendo frío el quejigo conserva en gran parte conserva por lo menos en cierta parte conserva la hoja mientras que si fuera un año normal pues el frío hubiera hecho que hace ya un par de meses hubieran caído la hoja del quejigo los llanos de Libar están justo detrás de estos montes que vemos que cierran el llano por esa zona ahí está también Monte Jaque la zona de Monte Jaque el pueblo y los llanos del Republicano pues están un poco más hacia la derecha no está lejos de aquí esto era un camino que se usaba con frecuencia por parte de arrieros y por parte de de pastores y se usaba con bastante frecuencia para llegar desde el Grazalema hasta hasta Monte Jaque y Ronda y también se usaba el camino que va por la orilla del río Gaduares y y y y y y y y y